Siguiendo mando, para ti igual que soy de como sigo y ahora Y todo se llama Para ti mi amor En la soledad Era sorriada internacional Para si nos viene toda la vida Mi pequeña mensajera En la soledad En la soledad Para la prima Para Alessandro Vallejos Para Melisa Zadala Y ahora Para Giorgie Y su madre Carina De las Américas La soledad de las Américas Para Richard Y ahora En la soledad En la oscuridad se vuelve una chica, arrepentida de desigualdad Son cositas de la vida que sucede desde los enamorados Yo quisiera que en ese rumbo existieran solces del mar ¡Gemón! Los positivos de Monterrey y la escena Y su mamá Carina, Carina, Feliz Conrano, ya venés de Vicardo en Las Américas ¡Buena, Carina! Feliz Conrano, que felicidades a... Carina en Las Américas En la soledad se vuelve un llanto Gris y lloroso por su lado En la oscuridad se encuentre una chica Arrepentida, desigualdad Son bococitas de la vida Que sucede desde todos los corazos Yo quisiera que de este poco Desde si era el sol a veces de la voz Yo no lloro, yo no lloro Y en el fin Y en la soledad Cumbia para ti Para hacemos los positivos de Monterrey En el escumbre de New York Los amigos Antes de mi tarde La gente de las Américas Hoy disfrutando de su gran presentación Repito y decido En la soledad Un bonito homenaje para el Rey Vigo Y su grupo Caricia